El número 666 suele asociar a cosas malignas y rejillas, o como diría tu tía chismosa, cosas del diablo. Aunque ese tipo de supersticiones vacías ha provocado que la gente haga cosas estúpidas, hay ocasiones donde este número sí viene de la mano de cosas horribles. Y el mayor ejemplo que se me ocurre es el episodio 666 de Los Simpsons, el cual pudo haber sido una ocasión especial, pero terminó en una abominación, dando la casi del horror más insípida, grotesca, aburrida, de pena ajena y ridícula de toda la historia de la serie. Si no me crees, ponte cómodo y ¡qué pasión! Yo soy Perinoise y prepárate para el cringe supremo porque veremos el nefasto episodio 666 de Los Simpsons. Secuencia de apertura, o mejor dicho, el primer segmento. En lo que debió ser una introducción breve, ahora fue un segmento extra pero más corto, aunque no lo suficiente. En una noche tormentosa, Marsh está dando a luz a su tercer hijo, un niño varón, pero Homero no lo quiere porque ya tiene un hijo desmadroso, así que el Dr. Hibbert le ofrece cambiarlo por una bebita cuya madre se murió y su padre está desquiciado, y nos sueltan el importante detalle de que le hicieron un examen que dio positivo en maldad. Entonces, la bebé procede a matar al Dr. Hibbert por ser un chismoso, y pese a ser súper obvio que esta niña no es normal, Homero se la queda y la llaman Maggie, quien sigue mostrando conductas raras, pero ahora con sus juguetes. Homero empieza a preguntarse si adoptarla fue una buena idea, pero como típico personaje en películas de horror, no le dio importancia. Entonces llega a su fiesta de cumpleaños, y Maggie provoca que los bravucones y Shauna se ahorquen, para luego empezar a besarse entre los tres de forma muy incómoda. Flanders nota la maldad de la niña, y decide matarla después de ver que convirtió a sus hijos en esos estereotipos de niños cool. Y en una iglesia, a saber tú en qué parte de Springfield está ubicada, todo iba a terminar, pero Homero y Maggie lo interrumpen. El bigotón asegura que la bebé tiene la marca de la bestia. No, esta no, esta. Ya convencidos de que Maggie es el mismísimo chamuco, son sorprendidos por la bebé, que con sus poderes telepáticos, elimina a cada adulto y muestra el título. La casita del horror 30, o el episodio 666 para los cuates. Segundo segmento. Ahora pasamos a una parodia de Stranger Things, que para los que me conocen y me han visto en directo, sabrán que es una serie que detesto, pero ni el mayor hater estará de acuerdo con lo que hicieron los Simpsons. Empezamos con Bart y sus amigos jugando de té. Un buen chiste, pero que se alarga bastante. Los niños se despiden, y Milhouse es secuestrado por una misteriosa criatura. En la casa Van Houten, Maggie y Luan empiezan a preocuparse, lo que nos lleva a más referencias ochenteras completamente innecesarias. La policía empieza a investigar, y wow, nunca me cansaré de decir que Mash luce hermosa con el cabello suelto. Total, tras identificar la orina de Milhouse, si eso sucede, Kir concluye que su hijo esté en otra dimensión, así que arma unas luces para comunicarse, lo que Luan aprovecha para revelar que tiene un amante, muy fuera de lugar dadas las circunstancias. Estos empiezan a discutir, a la vez que Milito logra comunicarse, pero es mandado a la goma por sus padres, así que mejor se comunica con Lisa. ¿Te gusta Milhouse? En fin, Lisita entiende que su amigo esté en otra dimensión, el caso es que van con Frink, y este les presta un aparato para ir a otras dimensiones, y lo único que necesitan es una persona con gran poder mental, y obviamente Lisa es la elegida. Ya en el otro mundo, hay un pequeño guiño a la Lisa del pasado que no tiene mucha importancia, pero es lo que seguramente muchos recuerdan de este segmento. Rápidamente Lisa se topa con Milhouse y unas criaturas los persiguen, por cierto, también hay un guiño al Bartel pasado, de ahí pasamos a una persecución donde nadie los persigue, en eso tenemos el típico comentario mamón del corto de los cómics. Parece que alguien no ha visto mucho la temporada 3. Nuestros protas han sido completamente rodeados, pero por suerte Lisa tiene poderes psíquicos, los cuales no usa porque son poco femeninos. Aunque da igual, todo eso pasa a décimo plano, cuando Homero aparece e elimina a las criaturas. Todo porque el señor Burns provocó esto, y ahora deberán vivir en ese mundo, finalizando con la familia aceptando su nueva vida. Tercer segmento. Esto no sé de qué es parodia, pero ahí les va. Comenzamos con Homero y sus cuates viendo el fútbol ameriquequi, donde nos dejan bien claro que la porra popular es asfixia, 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 lo que nos será útil para entender lo siguiente. Y es que Homero pide una salchicha y se atraganta con ella, pero nadie lo ayuda porque creen que es parte de la porra. Hmm, fanáticos estúpidos. Total, Homero muere y se va directo al cielo, donde todo es muy tecnológico, pues Dios se lo vendió a Google. Un chiste muy agringado para mí. En eso, un tipo al que llamaré el Santo Chavacano, le comenta a Homero que no era su turno de morir, por lo que tiene derecho a regresar a la tierra. Lo malo es que su cuerpo no fue bien resguardado, ahora está podrido y vandalizado. Así que el Santo Chavacano le ofrece volver, pero en un cuerpo diferente, el de alguien que vaya a morir pronto. Y Homero no duda en aceptar un cuerpo bien mamey. Ya en la tierra, el nuevo Homero no tarda en convencer a su esposa. Y es que con ese cuerpo de Adonis, cómo resistirse. La historia pudo acabar ahí, pero no, aún nos falta el relleno desagradable. Homero no tarda en arruinar ese cuerpo, así que usurpa el del inspector Chalmers, lo que Barta aprovecha para torcer el pezón de Skinner. Y pese a que no vemos nada, la sensación que te deja esta escena es muy incómoda. De ahí, Homero se muere porque su salario no es suficiente. En una divertidísima crítica al sistema salarial estadounidense. Ajaja, miren como me río. Luego se va al cuerpo del mono de Krusty, a lo que Mash le pide que se deje de idioteces y busque un cuerpo que la ame. Por lo que se va al cuerpo de Moe. Y en uno de los peores remates de escena, ahora Moe está en el cuerpo de Maggie. Y como es una bebé, se siente con el derecho de chupar los pechos de Marsh. Marsh, tengo mucha sed. Ok, no sé ni qué pensar de este segmento, pero lo peor todavía no llega. Cuarto segmento. Haciendo parodia de lo que en mi opinión es la película más sobrevalorada de Guillermo del Toro, o sea si, la forma del agua, vemos a Selma quejarse de que la despidieron de su trabajo. Ahora es una mera encargada de la limpieza en la planta nuclear, un trabajo aburrido que americó un cigarrito. Tras meterse un cuarto de prohibida la entrada, se encuentra con Khan, el conquistador. Ese, después de chistes de orina, pezones retorcidos y la marca de la bestia, veremos una relación romántica entre Khan y Selma. Amor prohibido, murmuran por las calles, porque somos de diferentes sociedades. Tenemos un montaje donde se besan, fuman y hacen otras cosas, pero son interrumpidos por el jefecito que quiere disecar al alien. Así que Selma le pide ayuda a Homero, quien accede con tal de deshacerse de ella. Arman un escape que termina mal para Smithers y un pobre güey que solo andaba manejando. En fin, llegan con codos y todo iba bien hasta que le disparan a Selma. Los aliens están rodeados, pero Khan utiliza su antelete del infinito y los elimina. De paso, cura a Selma con sus poderes de té y le pide que deje de fumar porque está embarazado. En eso llega Patty a detener a su hermana, pero se enamora de codos. Pero Patty no era lesbiana, pues no os preocupéis, porque codos nos calla la boca con esta frase. No hay problema, tengo 32 identidades sexuales. Ambas parejas se van volando y terminamos con un recordatorio de que acabamos de ver. La casita del horror número 30. Miren, yo suelo buscar algo bueno en cada episodio que veo. A veces hasta le doy mérito a cosas triviales con tal de no ser tan negativo. Pero la casita del horror 30 es una porquería en todo sentido. No hay nada, en serio, nada, que pueda destacarse o mínimo tolerarse sobre ella. Al más puro estilo del número demoníaco, tenemos un descenso donde cada segmento es peor que el anterior. Y si ese era el propósito, es triste que el especial para celebrar 30 años de este formato fuese de esta manera. Diría que el primer segmento es el mejorcito, pero no deja de ser una apertura que fue innecesariamente alargada, pues de haber iniciado con Flanders tratando de matar a Mikey era suficiente. Y es que todo este episodio se nota tan desinspirado que tiene un montón de espacios muertos que quisieron rellenar a lo pendejo, sea incluyendo escenas o alargándolas para dar la falsa sensación de que estamos viendo algo completo. Pero todos los segmentos no saben cómo alargar su historia, y se los ocurren brillantes ideas como dedicar tiempo a un gameplay de E.T. De igual manera, el humor que manejan es desagradable, como si quisieran imitar el estilo de padre de familia, pero sin esa chispa que lo vuelve divertido o al menos tolerable. En su lugar, tenemos a Skinner torciéndose el pezón, chistes de vómito o orina, y a Mo pidiendo chupar los pechos de MASH. Como tal, las ideas de cada segmento están bien, mas no supieron hacer nada interesante con ellas, siendo parodias flojas que terminan como un mero insulto para eso en lo que se basan. Y sí, las parodias no son homenajes como tal, pero incluso las parodias necesitan un poco de gracia. Viéndolos uno a uno, la apertura está meh, más larga de lo que debió haber sido, y un intento barato de quitarse tiempo de encima. El de Stranger Things es aburrido, las referencias están bien dentro de lo que cabe, pero pudieron ser mejor utilizadas, además de que quisieron meter muchas pese a que tenían poco tiempo, desaprovechando las situaciones graciosas que pudo haber dado la ouija de luces o el mundo alternativo del que vemos poco. El de Homero no me gusta, es completamente estúpido, sin ningún buen chiste, y en parte me recuerda que el donde Homero se echa gases, en el sentido de que medio masas coge gracia. El de Selma y Khan tenía potencial, adaptan de buena manera los elementos clave de la forma del agua, pero su uso excesivo de tanto humor basura lo arruina rápidamente. En conclusión, el episodio 666 de los Simpsons es todo un infierno, no lo vean, en serio, no lo hagan, ni siquiera es bueno para matar el tiempo, siendo por encima de todo, un terrible especial de Halloween. Aunque, un video justito para la época, pero dime que piensas, ¿lo has visto? ¿Estás de acuerdo conmigo? Sea lo que sea lo estoy leyendo, deja tu like si crees que me lo merezco, y pórtense bien.